bienvenidos a este vídeo nuevo este este vídeo pues es para darle continuidad a lo de las pantallas chinas para que tengan ustedes información este antes de comprarlas pues aquí les voy a dar yo mi experiencia y crítica mi comentario muy personal vamos a enfocar a la pantallita ok amigos aquí tenemos la pantalla como les había yo mencionado antes de comprarla pues igual y este vídeo les va a servir un poco qué es lo que no me gusta de la pantalla no me gusta de la pantalla que la potencia del audio no me satisface tendría que instalarle unos amplificadores para que pueda tener el sonido que yo busco o que yo quiero prefiero tener el de agencia no he podido comprar la pantalla original por cuestiones de presupuesto pero si estoy tratando de conseguir la pantalla original no importa si trae o no trae apple carplay porque hay una que si trae hay otra que no entonces no me importa si no trae el chiste es que traiga la pantalla y que tenga el menú aquí como viene como pueden ver este este me agrada mucho pero pues sería eso nada más la verdad de otra manera otras cosas que no me gustan de esta pantalla por ejemplo son los botones los botones estos estos botones físicos suenan muchísimo miren voy a poner aquí por ejemplo no sé si si alcanzan a escuchar no me gusta esa sensación que traen a lo mejor dirán que qué payaso no pero es algo que no me satisface otra cosa pues es que la mayoría de las aplicaciones vienen aquí en pantalla y ustedes las tienen que ir acomodando si le da un aspecto como pueden ver de un aspecto diferente al carro pero en realidad pues no a mí no me satisface en el todo en el total prefiero el estéreo clásico que aquí lo traigo que lo voy a reinstalar como pueden ver aquí lo traigo este pues como pueden ver aquí está prefiero traer este este atraer está ahorita quiero conseguir la pantalla sony que les platiqué les voy a dejar aquí un ejemplo de la pantalla que quiero es más pequeña es más pequeña la pantalla pero trae una mejor calidad de audio a qué me refiero con calidad de audio este estéreo viene con una señal de audio menor al de agencia entonces por ejemplo las bocinas focal que traigo instaladas ahí más los twitter que traigo aquí arriba en tablero este más las bocinas que vienen atrás que están pues ahí en las tapas traseras ya no es el suficiente poder para alimentarlas ya carece de potencia para alimentar las bocinas entonces el sonido alto ya no es bueno ya cambia mucho este ya no me agrada como se escucha el ecualizador tiene 17 bandas son 17 bandas de ecualización tiene muchos preajustes los cuales la verdad es que si no tienes el conocimiento técnico en no vas a saber ni para qué sirven este lo de menos sería preguntar e investigar pero pues no se me hace tan este necesario este si le da una vista más moderna si refrescas el vehículo si se alcanza a ver o sea si si dejas el radio puesto por ejemplo si se alcanza a ver diferente es un aspecto muy padre la verdad es que pues sí sí se ve diferente pero siento yo que para no 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 es para todos en mi caso mi personal caso si el audio fuera bueno me caí que me la quedaba pero no no me satisfació pero vamos a poner el estéreo original vamos a poner el estéreo original para poder instalar un amplificador instalar un control de bajos o un reproductor de bajos pues sí a lo que le llaman un epicentro como lo han visto en otros vídeos y el cajón con dos subwoofers entonces queremos algo más fuerte algo más potente y pues este estéreo no nos da esa capacidad la salida de preamplificación que son los rsa van a dos volts que es mínimo o sea está bien puede trabajar bien pero en realidad no 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 me llenó el oído por decirlo de algún modo así que vamos a regresar a el estéreo original que es de cd y de multimedios usb y sd y la pantalla la vamos a vender que otra cosa los pros y los contras pues digo la pantalla está bien es es muy muy bonita le dan un aspecto más nuevo al carro este los menús pues bueno son básicos no hay más que hacer podemos descargar aplicaciones para refrescar la pantalla pero hasta ahí la navegación es buena este si conectas tuvo el celular al apple carplay se los voy a enseñar cómo cómo funciona miren aquí vamos a conectarlo de manera alámbrica al celular acá ya nos está indicando que cargó ahí está ya la porque el play ya la pantalla ya lo detectó entonces listo y aquí está esto esto replica lo que trae las aplicaciones que traes y que la pantalla puede manipular desde aquí en tu celular por ejemplo yo traigo los whatsapp traigo el web es el youtube music el messenger calendario aquí pues le das para salir y estas son todas las aplicaciones que yo traigo que son compatibles con android auto es básicamente es eso si quieres música puedes descargar spotify y te lo va a reproducir aquí si quieres este youtube music yo lo traigo aquí es lo que me lo va a reproducir la navegación google maps o de este lado pues traes el web entonces básicamente esto es el apple carplay o el android auto en mi caso porque no tengo un iphone es un android entonces pues bueno aquí como pueden ver este en esta pantalla pues es lo que lo que funciona cuando conectas tu celular también es inalámbrico pero es más lento entonces pues está mejor conectado así con cables si lo quieres tener ahí en todo caso pues bueno de nada sirve que traiga una memoria de 64 gb para que guardes música o las dos entradas usb es para que puedas conectar tus memorias y poner las músicas como pueden ver también tiene bluetooth también es prácticamente es como una tablet una tablet android que más les puedo decir entonces si lo que tú buscas es refrescar la imagen de tu vehículo interior y tener un sistema con android o apple carplay te funciona perfecto pero si lo que tú buscas es sonido audio calidad de audio o potencia de audio no te va a servir que quede claro no estoy en contra de la pantalla al contrario quedé satisfecho por lo que pudo ofrecerme pero quedé insatisfecho en cuanto a cuestiones de prestaciones de audio y calidad de audio así que pues ya saben y ustedes tomen la mejor decisión la que les convenga si ustedes creen que les va a servir para actualizar un poco lo que es el vehículo adelante pero si lo que buscan repito calidad de audio y potencia no les va a servir así que amigos espero que les haya servido esta información si quieren saber un poco más de la pantalla especificaciones y demás pues lo pueden checar en los datos aquí abajo en el recuadro les voy a dejar la información completa para que ustedes verifiquen y chequen si es lo que desean comprar o no así que amigos cuídense mucho nos vemos en la próxima y hasta pronto